Buenos días, buenos días, aquí estamos nuevamente, aquí observando las imágenes, las vistas bien bonitas que estamos observando Lastimosamente este año no cargó bien nuestro limón, bueno si cargó pero no mucho, no tanto como el año pasado Ya sigue, está floreando de nuevo, mire, ya terminó la primera cosecha, ya casi está terminando y ya está floreando de nuevo No cargó muy bien que digamos, pero bueno, así es, un año si carga bien y otro año no carga bien, verdad Entonces siempre descansa un año, y un año donde si carga bien y un año descansa pues, agarra sus vacaciones Aquí tenemos una mata de jalapeño, mire, de chile, de chile manzano Y también una mata de tomate, bueno nosotros llamamos tomate de árbol o tomate de palo Pero por ahí me dijeron que le llaman tomate extranjero Y también aquí tenemos una mata de higo, mire, una mata de higo, ahí también tenemos, le llamamos bihau Aparte es el mashang, el pozole, algo así, pozole, este es el, le llamamos bihau, bihau para hacer tamales Saludos donde quiera que nos estén viendo Saludos Saludos